En actitud imprudente, fue captado un taxista que manejaba en completo estado de ebriedad. De inmediato fue intervenido por el personal de serenazgo de Chilca por poner en peligro a los transeúntes. A través de las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de Chilca, se captó a la unidad de la placa A5L-122 de la empresa Taxi Service, cuando transitaba por la avenida Proceres con destino a la calle Real. El personal de serenazgo procedió a la intervención del infractor, quien no quiso identificarse. El hecho fue comunicado a la Policía Nacional, siendo derivado al conductor y su unidad a la comisaría de Chilca para la investigación. Gracias a las cámaras de videovigilancia de acá en nuestro distrito, se pudo observar que en la avenida Proceres, un taxi plomo venía haciendo acciones temerarias, por lo cual dimos alerta a las unidades del sector para que puedan intervenirlo. Al momento de llevar los vehículos y realizar la intervención, pudieron observar que el conductor se encontraba con síntomas de estado de ebriedad, por lo cual procedieron a intervenirlo, pero este conductor se puso agresivo y también en su apoyo vino otro taxista, quien quiso realizar el apoyo, por lo cual se dio aviso al escuadrón de emergencia, quienes llegaron al lugar y tuvieron que trasladarlo a la comisaría de cal del sector para la denuncia correspondiente y las investigaciones del caso. La unidad de serenazgo recomendó a los administradores de las empresas de taxi realizar de forma permanente el seguimiento a las unidades en servicio y así evitar multas accidentes que lamentar.